Les damos la bienvenida a este programa, Impacto de Vida, cómo afrontar las adversidades. Es un tema que viene a conversación con nuestro invitado que está ubicado en Costa Rica. Nos vamos virtualmente por la vía del Skype y les damos la bienvenida al pastor que está con nosotros, Rey Correa. Pastor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. El gusto es mío volverte a ver otra vez, saludar a toda la audiencia linda de este programa. Muy contento, la verdad, muy contento de encontrarme acá. Ya me hacía falta poder compartir con ustedes. He estado viendo lo que están desarrollando y les agradezco muchísimo por ser una posibilidad. Creo que en este tiempo espacios como estos, con los invitados que constantemente están trayendo, son sumamente necesarios. Así que, pues agradecido. Y claro, el tema de hoy es un tema que diríamos aquí en Costa Rica se las trae, porque es cómo enfrentar la adversidad. Estamos viviendo en una adversidad. Así que traemos algunas ideas que yo creo que le pueden servir mucho a cada persona que escuche este programa para que pueda enfrentar la adversidad que estamos viviendo y no tratar de evadirla. Así es, pastor. Estoy contentísima de poder traer a conversación. ¿Qué se considera una adversidad y cómo afrontarla? La adversidad es una situación que podemos definirla como problemas, como circunstancias, realidades que vivimos en nuestra vida. Una adversidad es algo que va en contra de lo que nosotros estamos pensando, va en contra de un proceso normal de vida que llevamos. La adversidad viene a ser aquello que nos incomoda, que nos desvela, que nos quita el sueño, que nos hace pensar cómo podemos resolverlo. Por ejemplo, no es una adversidad decir qué blusa me voy a poner o qué t-shirt me voy a acomodar el día de hoy. Eso básicamente es una decisión que tengo que tomar, pero una adversidad se convierte, por ejemplo, cuando te dicen no tengo trabajo, no estoy enfermo, tengo que cambiarme de casa, necesito buscar empleo, necesito resolver un conflicto que tengo con un familiar mío. Es cuando eso que está pasando se convierte en una situación que tengo que darle una solución y no evadirlo. Entonces, la adversidad viene a ser precisamente algo que nos saca de nuestra zona de confort y que nos lleva a invertirle tiempo para buscar una solución. Pastor, las adversidades se pueden considerar crisis y si es algo diferente una de la otra, porque la palabra crisis es algo desesperante, algo que está sucediendo donde a lo mejor ellos no tienen respuesta o necesitan respuesta, necesitan ayuda. ¿Cómo es que podemos tratar el tema de las crisis? Bueno, una crisis, a ver, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Cuando yo estoy viviendo una crisis es porque la situación que empezó en pequeño permití que creciera y que siguiera creciendo. Por ejemplo, si yo sé que tengo un problema de salud y es una adversidad en este momento en mi vida, yo tengo que darle la atención que necesito. Pero una crisis es una situación que se agrava. ¿Por qué se agravó? Porque no le dimos la atención necesaria, porque no la cuidamos como la teníamos que cuidar. La crisis se convierte en un proceso que va desarrollándose, va desarrollándose y cuando nos damos cuenta llegamos a una parte donde las soluciones posibles son muy limitadas. ¿Por qué? Porque teníamos la oportunidad de poder resolverla anteriormente, pero no le dimos la atención necesaria. Así que una adversidad es un problema que surge, una situación que se vive, pero esa adversidad se puede convertir en una crisis por la falta de atención que yo le dé. Entonces son dos cosas distintas, aunque a veces están muy de la mano, pero son dos cosas distintas. Una crisis es cuando yo básicamente estoy en un punto en que eso que estoy viviendo no le veo una posible solución, donde tengo que tomar medidas radicales e inclusive permitir que cosas se pierdan o perder cosas. ¿Por qué? Porque me faltó ponerle la atención necesaria al momento de darme cuenta que estaba ese problema. Por eso la adversidad yo tengo que enfrentarla, no tengo que evadirla. Y te pongo un ejemplo, quiero ponerte un ejemplo porque Lori Snyder es una famosa escaladora. Ella es una mujer que se caracterizó por ser una escaladora. Ella siempre tuvo un sueño y su sueño fue subir al monte Everest, la montaña más alta del mundo. Un día se dio cuenta que tenía una adversidad porque tenía esclerosis múltiple. Y ella dijo, bueno, es mi esclerosis, mi dolor, ¿qué es mi adversidad o mi sueño? ¿Cuál de las dos tiene más fuerza en mi vida? Entonces ella decidió, más bien eligió, porque no es lo mismo que decir, eligió enfrentar su adversidad. Se preparó, entrenó y siete años después, un día con un teléfono satelital, desde el monte Everest, llamó a su padre y le dijo, papá, lo logré, vencí mi adversidad. Esa es la diferencia de enfrentar una adversidad sin dejarla que se convierta en una crisis. La adversidad, la forma de resolver los problemas, en este caso la adversidad, la única forma es enfrentarlos de frente. Yo no puedo evadirlo, yo no puedo decir, bueno, voy a sacarle la vuelta. ¿Se entiende eso de sacarle la vuelta? No puedo sacarle la vuelta. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ese problema va a dejar de ser un problema, se convierte en una adversidad más grave y va a llegar a ser una crisis. Entonces, ¿qué pasa en mi vida? Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de enfrentarlo y evitar que llegara a momentos más fuertes en mi vida y no lo hice. Por ejemplo, cuando usted sabe que tiene que afrontar un pago, que tiene que resolver una situación económica, que tiene que tener una conversación con alguien, usted lo va postergando y empieza a procrastinar y a procrastinar y a procrastinar y a procrastinar. Un día lo resuelvo. No, no, dejémosle tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Resulta ser que un día te das cuenta de que eso que empezó en pequeño es tan grande y tan gigantesco, los resentimientos, los dolores, la deuda, es tan grande que no hay solución posible. Y si hay una solución, es muy difícil, va a ser más dolorosa de que cuando empezó. Si me explico, tenemos la oportunidad de enfrentar la adversidad de frente y es una de las formas. Ahora, hay un detalle muy importante. Sin adversidades no aprenderíamos a ser vencedores, a sobreponernos y a luchar para ganar. Las adversidades nos enseñan a nosotros a ser vencedores. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy el debido, la debida atención, me enfrento a ellos, mira, tal vez vas a llorar un día, dos días, pero es mejor llorar esos dos días que llorar el resto de la vida. Entonces, yo tengo que enfrentarme de frente. Tengo que ir de frente. Tengo que ser valiente. La Biblia habla de que Josué recibió una instrucción de parte de Dios donde le dijo Dios, Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué le dijo esfuérzate? Porque sabía que la tarea que tenía era muy difícil. Y le dijo, sé valiente. Y la valentía no es solamente decir, aquí yo soy un hombre muy valiente. No, la valentía significa de que tengo que ir a enfrentar mis situaciones diarias de frente y que esas situaciones no me digan cómo tengo que caminar, sino que yo busque la respuesta y decirle a la situación cómo es que yo voy a hacer las cosas. No ellas a mí, sino yo a ellas. Entonces, en medio de cada adversidad que nosotros vivimos, es cuando nuestra fe en Dios es fortalecida y somos impulsados cada vez más a acercarnos a Dios. Es que, ¿hacia dónde vamos a tomar? Tenemos que tomar el consejo de Dios. Ahora, las adversidades no es realmente el problema. En realidad, el problema radica en la actitud que tomamos frente a ellas. Las adversidades no son el problema. El problema es cuál es la actitud que usted y yo tomamos para enfrentarlas. Podemos tener un gran talento. Y hay una estadística que dice que nosotros tenemos un 20% de talento, pero para que ese talento sobresalga, tenemos que ponerle un 80% de actitud. ¿Cuál es la actitud que yo estoy tomando? ¿Cuál es la actitud para resolver esto? Me tiro al suelo, lloro, me desespero, me rompo la ropa y empiezo a sentirme como mártir o como víctima. Mira, tú no eres la única persona que está pasando un momento de dificultad. Todos estamos pasando por un momento de adversidad. Todos hemos tenido que aprender a sobrellevar muchas cosas que no estábamos preparados, pero hemos tenido que tomar la elección de aprender y entender de que para ser un buen marinero tenemos que aprender a afrontar las tormentas. Un buen marinero se hace en medio de las tormentas. ¿A quién vas a poner a pilotear en medio de una tormenta? ¿A un marinero inexperto o a alguien que ha sabido afrontar las tormentas? Yo prefiero poner a alguien que ha aprendido a afrontar las tormentas y que las ha afrontado de frente, no aquel que se ha ido a esconder. Entonces, este proceso tenemos que tenerlo claro porque si no, vamos a postergar, buscar soluciones, respuestas y cuando nos damos cuenta, esa adversidad se convirtió en una crisis y ya se ha salido de nuestras manos. Entonces, estamos en un buen momento para analizar qué es lo que estamos afrontando el día de hoy y cómo podemos ir más adelante. Pastor, es claro que para nosotros poder tener una visión positiva, tenemos que tener la actitud y la claridad de seguir por ese camino sin que nada ni ningún obstáculo o alguna adversidad se preponga en el medio de lograr la meta. Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando yo tengo una visión clara, cuando yo sé que yo no soy mis circunstancias, si no soy mi visión, cuando yo sé que yo no soy mis problemas, si no soy mi visión, es muy importante al tener esa claridad que yo sé que esto que estoy viviendo hoy no es el final del camino, que hay más. Cuando yo he pensado en más, cuando yo he visto más, entonces esto que estoy viviendo hoy es nada más un proceso que me está enseñando, sí, que me está formando, claro, pero mi visión es más poderosa que mi circunstancia. Ahora, otro detalle muy importante es que nosotros no tenemos que buscar solamente resultados, nosotros tenemos que caminar por propósitos. Muchas veces buscamos solamente resultados, pero los resultados usted los obtiene hoy, buenos o malos, pero los vas a obtener, pero el propósito es más allá. El propósito te hace seguir caminando, el propósito te hace seguir afrontando toda crisis, todo momento difícil y tener una mente clara, es que yo no me voy a quedar aquí, esto no es lo mío, esto solamente es una leve tribulación, así lo dice la palabra, es una leve tribulación, pero lo que está por delante es mayor. Ahora, te pregunto, ¿cuál es tu mirada? ¿Tu mirada está aferrada a tu circunstancia de este día o está puesta en el propósito del mañana? Pastor, pero me cuesta mucho pensar así, porque hoy no tengo, hoy estoy enfermo. Bueno, ¿qué te puedo decir? No eres el único, pero eso depende cómo te levantes hoy, eso depende cuál es el propósito en tu vida, ¿a qué estás comprometido? Porque si estás comprometido con lo que quieres ser en tu vida, vas a entender de que hay momentos en que vas a tener que meterle doble tracción y vas a tener que forzarte el doble y vamos a tener que darlo todo para ganar. Más bien la frase sería, para ganarlo todo, tenemos que estar dispuestos a perderlo todo y a entregarlo todo. Definitivamente, mirar más allá de la adversidad, mirar más allá de lo que en el momento está delante de nosotros. Pero muchas veces las personas logramos las metas, ya estamos caminando en los sueños, pero eso no quiere decir, Pastor, que no vas a tener adversidad y que no vas a tener días y momentos difíciles dentro de esa realidad. Es correcto, o sea, mira, qué buena pregunta, la verdad, porque de una u otra forma todos los días vamos a tener que enfrentarnos a algo nuevo. Esto que estamos viviendo el día de hoy, la pandemia, en pocos meses va a pasar, va a pasar, pero entonces más adelante va a venir otra pandemia. No es que va a venir otro coronavirus, esperemos que no, pero va a venir otra situación. O sea, muchas personas hoy no están viviendo sus problemas por la pandemia, hoy están viviendo sus problemas porque es el cúmulo de cosas que han pasado desde hace muchos años que no enfrentaron. Solamente que la pandemia lo que hizo fue acelerar todo ese proceso. Pero esto viene desde atrás. Entonces, yo tengo que tener una claridad de que hoy me voy a enfrentar a una situación, mañana otra. Ahora, ¿con qué herramientas me estoy preparando? ¿Cuáles son mis herramientas para enfrentar esto? ¿Cuáles? ¿Vas a ir a la guerra sin armas? ¿Vas a ir a la guerra sin preparación? Ah, mira, pero es que David fue a pelear contra el gigante. Sí, pero David dice la palabra que se enfrentó a osos y leones a donde estaba él. Y él no fue a pelear solo, él fue a pelear con Dios, que ese es otro punto. Nosotros no podemos enfrentar las adversidades solos. Nosotros tenemos que caminar con Dios. Vamos a emprender muchas veces caminos donde vamos a tener que ir solo con una mano adelante y otra atrás. Pero no vamos a ir solos porque Dios va con nosotros. Ahora, yo elijo si quiero que Dios me acompañe. Yo elijo si quiero que Dios vaya conmigo. o si sigo caminando solo. Pero que vamos a enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida. Mira, son muchas. Hoy es esto, mañana puede ser otra cosa. Entonces, ¿cómo me preparo yo? ¿Quién estoy siendo yo para enfrentar esto? Mira, me encanta porque en el fútbol americano el año pasado, creo que, o este año, quedaron campeones, creo que, el equipo de Kansas y ellos cometieron muchos errores en el partido. Y cuando estaban en el último cuarto para perder y después de cometer un error más, el entrenador general dijo, bueno, equipo, estamos en el mejor momento para regresar. Todo el mundo se quedó así como diciendo, estamos perdiendo, ya se va a acabar el partido y nos dices que estamos en el mejor momento para regresar. Y él dice, efectivamente, sí, porque espero que todos hayamos visto los errores que hemos cometido. Pero esto es un buen momento que, a pesar de que nos hemos equivocado, no nos quedemos tirados en el suelo, sino que empecemos a levantarnos. ¿Cómo terminó el partido? Siendo campeones. No necesitaron mucho tiempo para cambiar la historia, necesitaron comprometerse con quien querían ser, identificar qué cosas habían cometido mal y comprometerse, empoderarse y luchar y lograron ser campeones. Tal vez usted y yo estamos en el mejor momento para regresar. Lo que hemos hecho anteriormente no nos ha funcionado y hoy estamos viviendo una adversidad, pero no permitas que se convierta en una crisis. Empecemos a hacer algo diferente. Lo que no nos sirvió anteriormente, no necesitamos llevarlo a nuestro futuro. tenemos que dejarlo a un lado y tenemos que empezar a hacer cosas distintas que nos puedan llevar hacia esos logros que yo quiero. Tenemos que ser personas enfocadas y sobre todo tenemos que creer en nosotros. El primero que tiene que estar motivado para enfrentar una adversidad y vencerla soy yo. Yo tengo que creer en mí, yo tengo que creer en lo que Dios ha puesto en mi vida, yo tengo que creer en mi capacidad. Muchas veces no son las personas que están al lado tuyo las que no creen en ti, eres tú, soy yo, yo mismo me bajo el piso, yo mismo soy el que quito la tabla para caerme porque me desvalorizo teniendo la capacidad y el talento para ir por más, pero muchas veces no lo veo de esa forma. Entonces me tengo que enfocar, tengo que creer en mí y tengo que entender de que las tormentas que nosotros vivimos nos ayudan a salirnos de nuestra zona de confort, pero que las tormentas, así como dijo Jesús, les dijo, calma, calma, ustedes no van a morir, tengan calma, es un momento para tener calma y pensar de que la tormenta va a pasar, pero después de la tormenta ¿qué va a quedar? ¿vas a quedar con carácter fuerte o vas a quedar débil? Va, pastor, definitivamente y como eso nos une a Dios porque es ahí a donde la mano del poder de Dios viene a nuestras vidas, nos damos cuenta que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que está mirando hacia nosotros, pero que nosotros tenemos que ser accesible también a que dejar a Dios que haga su función en nuestras vidas porque es una vida de aprendizaje, es una vida de crecer, es una vida de entrar en mayores grados de sabiduría, de poder vencer y de poder lograr y llegar a los lugares de los cuales a nosotros nos hace ser apasionados por la visión y por el sueño lograr. Correcto, mira, yo te quiero decir algo y quiero decirle a toda la gente linda que nos está acompañando que este tiempo ha sido fuerte, ha sido difícil y vendrán posiblemente tiempos un poco más intensos, pero qué buena oportunidad es la que tengo de saber de que puedo tener herramientas para afrontarlas, de que tengo que tener herramientas para poder seguir adelante y permíteme decirte dos cosas muy importantes, muy poderosas, número uno, debemos aprender a no caminar solos, mira lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastes en el capítulo cuatro, versículos diez y dos, si uno cae, el otro lo levanta, en cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien le ayude, si dos se acuestan juntos se darán calor, pero si alguien duerme solo no habrá quien lo caliente, uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor, es que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, eso es poderoso, yo no puedo caminar solo, yo no puedo caminar solo en este tiempo y lo segundo, yo tengo que seguir caminando, yo no me puedo quedar detenido, sabes, el hijo pródigo cuando se dio cuenta que estaba en una adversidad, que se estaba volviendo una crisis, él dijo, es tiempo de que me levante y camine hacia la casa de mi padre, es tiempo de seguir caminando, es tiempo de levantarnos y seguir caminando, mira, el libro de Isaías en el capítulo cuarenta y uno, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre, mira lo que dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, en este tiempo tenemos que hacer algo diferente, este tiempo es el tiempo de despertar, que los momentos de adversidad no te adormezcan, que los momentos de adversidad no sean más poderosos de lo que Dios dice de nosotros, que los momentos de adversidad sean momentos de estiramiento y no de estresarse, que los momentos de adversidad sean momentos de buscar herramientas y conocimiento para ir por más. Pastor, nos vamos con esas palabras, ya hemos llegado al final del programa, se nos ha ido el tiempo demasiado rápido, yo quisiera pues darle la oportunidad de algunas breves palabras para ya despedirnos de la audiencia. Yo quiero decirte lo siguiente, mira, todo lo difícil, toda la adversidad que usted ha estado atravesando, a pesar de que usted ha recibido palabra, de que ha escuchado palabra, palabra de Dios, a pesar de que usted tiene un sueño o una visión, si hemos podido identificar cada una de esas cosas, hoy entendamos que lo que nosotros tenemos es una oportunidad de crecimiento, que estamos en el mejor momento para volver a empezar, que estamos en el momento para formarnos, que estamos en el momento para crecer, que estamos en el momento para formar carácter. Mira, José pasó muchas adversidades, y nunca desistió, nunca renegó de Dios, y un día se sentó como el principal, que sea hoy el inicio de algo poderoso en tu vida. Muchísimas gracias, Pastor. Quisiera no dejar afuera que usted nos pueda regalar la información a donde lo podemos contactar. Sí, muchísimas gracias. Ustedes pueden entrar a mis redes sociales en el Facebook Ray Corea, R-A-Y Corea, Ray Corea, pueden entrar a mi Facebook, pueden entrar a mi canal de YouTube, ahí estamos ahorita poniendo unos materiales espectaculares, y también pueden entrar a mi Instagram, que es Ray Corea, así que Facebook, YouTube, Twitter, e Instagram, Ray Corea, ahí ustedes pueden encontrarme con muchísimo gusto, si quieren conectarse conmigo, comunicarme, yo estoy para servirles. Muchísimas gracias, Pastor, muchísimas gracias a todos ustedes, no dejen que la adversidad sea un obstáculo para que puedan seguir adelante cosechando y logrando las metas y los sueños. Para que puedan conocer más del Pastor Ray Corea, puede visitar nuestras redes sociales, ahí van a ver más información para todos ustedes, también el sitio web, no dejen de escuchar la emisora en ovmradio.com, les agradezco muchísimo la sintonía, nos vemos muy pronto en otra edición de este programa Impacto de Vida. Bye bye. y y y y y y Gracias por ver el video.